Buenas tardes, bienvenidos a Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Soy Belfi Trujillo y estas son algunas de las historias que tendremos el día de hoy. Adiós a los motocarros. La prohibición de motocarros en zona rural de Puerto Carreño genera controversia. El principal medio de transporte en una región donde escasean los buses de servicio público deja a muchos ciudadanos con pocas opciones de movilidad. Patrulla Púrpura. Esta es la nueva estrategia de la policía en Amazonas para garantizar la seguridad de las mujeres del departamento. El objetivo es proteger a las mujeres contra el acoso, el abuso y la violencia de género. Nuevo plazo de pago. La alcaldía de Neiva extendió el plazo de pago del impuesto predial con descuentos hasta junio y agosto. En minutos les contaremos las opciones para ponerse al día. Novedades en el 13. Videojuegos, música y mucha diversión hacen parte de la serie Fiki Clan, presentada por el Canal 13, una producción sobre el mundo gamer. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13. Los mototaxis son los vehículos más utilizados en el departamento del Bichada, lugar en donde escasean los buses de servicio público. Pero con la entrada en vigencia del decreto que prohíbe los mototaxis, la polémica no se ha hecho esperar. Ciudadanos y conductores se preguntan qué va a pasar con ese servicio. Caterine Vargas nos cuenta desde Puerto Carreño. Desde el pasado 7 de mayo empezó a regir en Puerto Carreño un decreto que emitió la alcaldía, el cual prohíbe la prestación del servicio público de mototaxis, afectando no solamente a los conductores, sino también a los usuarios. A través del decreto 059, la alcaldía de Puerto Carreño prohíbe la prestación del servicio de mototaxis en área urbana del municipio. La decisión de la alcaldía obedece al cumplimiento de un fallo emitido por un juzgado de Villavicencio emanado desde agosto del 2022. Quiero que sepan de antemano que yo tengo que estar a favor de la legalidad. Y ustedes son conscientes de que este servicio no se puede prestar en el casco urbano. La ley así lo dice y junto con esa orden me decretan un desacato a la acción de cumplimiento, porque esto yo debía haberlo hecho mucho antes. Esta decisión afecta directamente a más de 300 conductores, quienes en su mayoría viven de lo que consiguen a diario con las carreras y quienes además deben pagar una cuota a los dueños de estos vehículos. 300, 400, 700 personas que nos vamos a quedar sin empleo, sin un beneficio, sin percibir nada para llevar a nuestra casa del día a día. Vivimos el día a día a través del transporte que tenemos y en realidad porque aquí no hay empresas de trabajo, se genera más empleo. Eso es completamente absurdo, porque nosotros el servicio que prestamos es totalmente necesario y justificado en el pueblo. En este lugar diariamente se podían observar motocarros esperando usuarios, pero hoy el panorama de este punto es totalmente diferente. Usuarios, comerciantes, talleres y hasta visitantes también se ven afectados con esta situación, ya que sin el servicio de estos motocarros solo se cuenta con menos de 10 taxis para la zona urbana, dejando en gran parte desamparada a la comunidad de a pie. Sinceramente si se para la movilidad de los motocarros, del transporte, las personas no van a traer su carro para su mantenimiento, ni para su engracia. Y me parece gravísimo que una ciudad, además tan caliente como esta, pues uno tenga que pensar en que se tiene que ir caminando o que no hay transporte público para poder llegar al hotel, o sea, hay más para las personas que no conocemos. Y ellos son los que le dan vida a este puntico que yo tengo aquí, de vender tinto, mañocos, ellos son los que me compran tinto todas las mañanas. Y hoy sinceramente no he vendido ni un termo de tinto. Mientras los conductores esperan que este decreto tenga una solución, se encuentran haciendo constantes manifestaciones pacíficas por las principales calles de Puerto Carreño, mostrando su inconformismo. El alcalde de Puerto Carreño manifestó que se encuentra a la espera de una nueva audiencia, buscando no solamente apelar la decisión del juzgado, sino buscar una solución para el transporte público del municipio. Desde Puerto Carreño y Chá, informo Caterin Vargas para Enlace 13. La policía del Amazonas se viste de púrpura como parte de una estrategia que busca proteger a las mujeres contra el acoso y el abuso sexual, así como la violencia intrafamiliar. Esta patrulla púrpura recorre diferentes zonas del departamento. Nuestro compañero Kenneth Palma nos entrega el siguiente informe. Con más de 120 uniformadas en todo el departamento, la Policía Nacional implementa la Patrulla Púrpura, una estrategia que busca garantizar los derechos de las mujeres y reducir el índice de violencia en la región. A través de la Patrulla Púrpura, la Policía Nacional dispuso en el Amazonas un equipo conformado por mujeres capacitadas para brindar información y acompañar a quienes hayan sido víctimas de violencia, esto con el fin de minimizar los riesgos de conducta que afecten a la mujer. Con esta patrulla vamos a estar atendiendo todos los eventos que se presenten a nivel departamental contra la vida, la integridad y la salud de las mujeres. Con el lanzamiento de la Patrulla Púrpura, hecha ahorita por el Comando de Policía Amazonas, nos es grato contar con una herramienta que como objetivo principal pretende la sensibilización y búsqueda de evitar de tanta violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Esta iniciativa está enfocada a la prevención y atención a mujeres víctimas, en donde se pretende dar captura y poner en disposición del autor de día judicial a quienes cometan acciones delictivas en contra de las mujeres. La Patrulla Púrpura tiene cuatro lineamientos estratégicos, prevención y educación, disuasión de la violencia, respuesta inmediata y plan cazador, el cual consiste en dejar a disposición de manera inmediata ante las autoridades competentes a todos los ciudadanos que participen de este tipo de delitos. Alejandra Vázquez lleva más de 10 años en la Policía Nacional y hoy con orgullo hace parte de la Patrulla Púrpura, por lo que resalta la importancia de la estrategia para lograr llegar a cada rincón del Amazonas y velar por los derechos de las mujeres. Hago parte de la Patrulla Púrpura, llevo 10 años en la institución. La Patrulla Púrpura es una estrategia que lanza la Policía Nacional con el fin de reducir los hechos de violencia basados en géneros. En el gran lanzamiento de la campaña, las mujeres púrpura también pretenden fortalecer el empoderamiento femenino. La Patrulla Púrpura fortalece el empoderamiento de la mujer con el fin de reducir los índices de violencia en contra de la mujer en el departamento del Amazonas. Con esta iniciativa queremos llegar a los barrios de Leticia para evitar el flagelo de violencia intrafamiliar. Por medio del liderazgo del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, la Policía Nacional deja disponible la línea 155 para seguir garantizando la protección a la mujer, familia y género. Igualmente le recordamos que la línea de atención para todo este tipo de casos es la línea 155, donde estaremos atentos a escuchar cada uno de sus requerimientos. Cabe resaltar que esta estrategia cuenta con el apoyo de las fuerzas militares y la Dirección de Equidad de Género Departamental para así garantizar todos los derechos de las mujeres en la región. Desde Leticia, Amazonas informó para el AC-13, Kenneth Palma. Y en el Meta se lleva a cabo el proceso de reincorporación para prestar el servicio militar. Aunque en esta oportunidad solo se adelanta el proceso para los hombres, en el Meta varias mujeres han sido vinculadas al Ejército Nacional con muy buenos resultados según la Oficina de Reclutamiento. Sergio Guevara nos amplía esta información. El papel de la mujer en el Ejército es vital y hombres y mujeres siguen haciendo parte de ese equipo que fortalece la institución. Ahora están abiertas las inscripciones para el segundo contingente de 2023, donde a los hombres los esperan con los brazos abiertos para ser parte del Ejército Nacional. Iniciamos el proceso de incorporación del segundo contingente del 2023 para ser parte de la institución del Ejército Nacional. Bueno, varios beneficios primero que todo. Una bonificación del 30% del salario mínimo legal mensual vigente. Servicios de salud cubiertos por la permanencia durante su servicio militar. Derecho a una bonificación y unas primas durante el lapso. Mi experiencia con el Ejército ha sido muy bonita. He conocido muchos lugares. Se viven unas experiencias muy bonitas en el área. Se aprenden muchas cosas. Lo que es ser disciplinado. Muchas cosas muy bonitas. En el caso de mujeres vamos a seguir... Por lo pronto el mes de mayo no vamos a tener incorporación de mujeres, pero sí tenemos una prevista para el mes de agosto donde vamos a volver a integrar el sexo femenino acá en las filas del Ejército Nacional. Bueno, es muy importante. Este año en el Departamento del META incorporamos 44 mujeres para que participaran del primer contingente mixto del 2023 en el departamento. El rol como mujeres acá en la institución es muy importante. Nosotros acá nos capacitamos, nos entrenamos. Igual con los hombres en la fila no tenemos ningún trato diferencial. También es muy importante porque se fortalece el proyecto de vida como mujeres, como hombres que vienen y prestan el servicio militar y pueden continuar con su carrera, ya sea su oficial, oficial del Ejército Nacional y también de esta forma aportarle al país. Pues para mí sería mejor porque no hubiera tanta maldad, tanta guerra en el país y tanto como hombres y mujeres también pueden prestar el servicio. Otro espacio para las mujeres. A mí me gustaría también prestar el servicio. Agradecimientos para todos los jóvenes entre los 18 y los 24 años a que presten su servicio militar acá en las instalaciones del Distrito Militar número 5 en algunas de las unidades orgánicas de la séptima brigada. Desde el Batallón de Servicios número 7, Batallón de Infantería número 20, Servies, el Batallón de Selva número 51 o el Bíter número 7 en Cuba, Ralmeta. Aunque para la incorporación del segundo contingente de 2023 que se lleva a cabo del primero al 17 de mayo no se abrirá cupo para el pelotón femenino, la institución tiene abierta la invitación para los hombres que deseen prestar su servicio militar. Desde el Departamento del Meta para Enlace 13, Sergio Guevara. En Enlace 13 es momento de ir a una pausa. Ya regresamos con más información de nuestras regiones. Atención, la alcaldía de Neiva extendió el plazo de pago del impuesto previal con descuento hasta junio y agosto. En minutos les contaremos las opciones de pago. Y más adelante. La historia del artista que convierte la chatarra en obras de arte asegura que la pasión y la creatividad le han permitido superar los obstáculos. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Regresamos con más de Enlace 13 con todo lo que ocurre en nuestras regiones. Y muy pronto se adelantará en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, la construcción de un frigorífico que se espera sea uno de los más grandes de la región. Los ganaderos de la zona están en la expectativa. Carolina Escandón habló con ellos. Hola, cordial saludo. La administración municipal anunció que este será el frigorífico más grande de todo Colombia y podrá atender las necesidades de esta parte del país. Así será el frigorífico que se construirá en Chipaque, un lugar al cual llegarán todos los ganaderos de la región y del suroriente del país. Un área construida más o menos de 9.200 metros cuadrados. Va a tener alrededor de 34 corrales como los que estamos aquí en este momento. Van a albergar alrededor de 476 reces. En esta parte del país son muchos los que se dedican al oficio, ya sea por tradición o por herencia. Sin embargo, las cosas no son fáciles y el actual frigorífico que tiene el municipio, diseñado en un principio a atender la producción, ha quedado pequeño para tal fin. Este temita desde que yo me inicié viene de familia, de familia, de tradición. Nuestros familiares antes, todo el mundo era negociante y nosotros seguimos la misma ruta. El negocio está complicado, porque todo esto se sabe que por debajo de la exportación del ganado, el ganado está muy caro, el kilo en pie está en 9.000, 9.500. El sabanero está a 8.800, que es un precio alto que uno al venderlo a la roba, mínimo toca venderlo a 200.000 pesos. Este es el frigorífico que funciona actualmente acá en el municipio, atiende las necesidades de todas las regiones cercanas. Con la construcción del nuevo este, solamente vendría a funcionar con especies menores. Este frigorífico quedaría para especies menores, es decir, para cerdos y aves en general. Chipaque está en una de las principales entradas del sur de Bogotá y se ubica a 15 minutos. Eso permite que el frigorífico supla las necesidades de la capital, al mismo tiempo que beneficia a los pequeños ganaderos del municipio. Vamos a tener el comercio nosotros aquí, el propio pueblo para el beneficio de nosotros, del oriente. Trae uno ganado de Villavicencio, donde el transporte de una red de Villavicencio a Chipaque vale 60.000 pesos. Ahora, ¿a qué se debe lo de la regionalización? Que el que quiere fabricar en Chipaque ya no va a pagar 60.000 hasta Chipaque, sino va a ser menos por la cantidad. Mucho mejor y más, un poquito más económico, porque se evita uno el flete de aquí a Bogotá y eso, entonces ya a uno al menos le va a quedar algo, otra cosita más de utilidad. No tienen que llevar las redes a Bogotá, eso es algo muy importante, porque, claro, porque para nadie es un secreto que el transporte es costoso. El frigorífico contará con una inversión de 24 mil millones de pesos, dinero que recibe el municipio por parte de la gobernación de Cundinamarca. La obra está proyectada para iniciar a mediados del año 2024 y entraría en funcionamiento en el año 2025, según anunció la Secretaría de Planación del municipio. Desde Chipaque, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Si usted vive en Neiva y no ha pagado el impuesto predial, tenga en cuenta que la Administración Municipal amplió el plazo para pagar con descuentos. Pese a este apoyo, el llamado a la comunidad es a no dejarse atrasar en los pagos. Andrea Beltrán nos cuenta sobre las nuevas fechas para que los neivanos se agenden. En Neiva se amplió el plazo para el pronto pago del impuesto predial, el pago que deben realizar todas las personas que posean bienes inmuebles o predios en el municipio de Neiva. El impuesto predial constituye una de las principales rentas del municipio. El dinero recaudado se hace con la finalidad de financiar obras en beneficio de los neivanos. El gobierno municipal solicitó al honorable Consejo de Neiva la ampliación del plazo para el descuento del 12% de la vigencia de 2023 del impuesto predial a los contribuyentes debido a un conjunto de dificultades que tuvimos en la Administración y que afectaban los intereses de los contribuyentes. El plazo para pagar con el 12% de descuento el impuesto predial era hasta el 30 de abril. Esta exención se extendió hasta el próximo viernes 30 de junio. Soy un ciudadano responsable, pago mi impuesto predial puntualmente, estoy al día y voy personalmente a la tesorería, ahí al lado de la alcaldía y pago a mí mismo. Soy poco amante de las redes sociales por la desconfianza que tengo yo de eso. Lástima que estos recursos no fueran bien invertidos, pero creo que es una necesidad y un deber de todos nosotros de estar al día. No tenía conocimiento que había ampliado el plazo del pago del impuesto, no había podido pagar el impuesto en ese momento. Si me voy a acercar a la oficina de la Secretaría de Hacienda o tengo entendido que también se puede hacer el pago a través de Internet, pues es una manera mucho más fácil de hacer el pago, evitar tantas filas. Los invito a todos también a que realicemos el pago del impuesto predial, ya que es muy importante para nuestra sociedad. Los contribuyentes pueden hacer el pago del impuesto con este descuento en línea a través del sitio web de la Secretaría de Hacienda de Neiva. Digitar la información que solicita el sistema, como el tipo de impuesto, documento de identidad, chip del predio y proceder con el pago. Asimismo, el descuento del 5% que estaba previsto para el 31 de junio se amplió hasta el 31 de agosto. Desde la Ciudad de Neiva, informó Andrea Beltrán para Enlace 13. Llega el momento de saludar a Jessica Mutis, que recorre las regiones para conocer las historias de nuestros emprendedores. Hola, Jessica. Hola, Belsi. Juan Guillermo Cifuentes es un artesano zipaquireño que transforma los elementos considerados como chatarra en figuras artísticas. Durante los 40 años que lleva dedicado a este oficio, ha enfrentado varias crisis, pero fue la pandemia la que lo puso a pensar en detenerse. Ahora asegura que el amor por el arte lo mantiene vigente. Con memorias intactas sobre su niñez, en la que los palos, la creda y las piedras eran sus juguetes favoritos, el maestro Guillermo Cifuentes recuerda sus primeros arrebatos creativos en lo que a arte se refiere. Y mi madre me contaba que mi abuelo, Pedro Lotero, que no lo conocí, pues él hacía muchas figuras con títeres, con marionetas, que hacía sus presentaciones en el Teatro Nacional de Bogotá en los años 1945. Y esto, pues, creo que fue lo que me impulsó para que más adelante yo empezara a jugar y a trabajar con la chatarra. Al pasar el tiempo, eso a lo que él llamó hobby en algún momento y que se resume en darle otros usos y formas a las herraduras, tuercas, tornillos, varillas, entre otros, es la labor por la que se ha hecho reconocido y en la que imprime a diario su inspiración y amor. Es un legado de familia, de trascendencia y a mí también, pues, me gusta innovar, me gusta, ante todo, colaborar, ¿sí? Y utilizar mi tiempo en lo que más pueda. Y esto ha sido una forma de poder colaborar con el medio ambiente, con todo lo que se recicla, con todo ese arte, y qué mejor que apoyar a mi hermano en sus obras. Y las puertas se han ido abriendo, con exposiciones donde demuestra su talento. La primera cuenta fue a nivel Latinoamérica y lo marcó para toda su vida, pues, de esas tantas piezas que regaló, tuvo que recuperar algunas para poder participar. Después de esto, se preparó y ha conquistado tierras europeas. Soy invitado a la Feria de Milán. Voy a Milán, Italia, en el año 2016. También me fue espectacular. La feria era 19 días, yo en el octavo día no tenía nada, solamente unos muy buenos euros en mi bolsillo. Y, pues, bendito Dios, ir a conocer Venecia, conocer Florencia, conocer Roma. Estuve en varias partes, pero me fue espectacular. Ayudó a lo que es limpiar material, a escoger, a seleccionar, y, pues, bueno, estar a la orden de poder llegar a concluir con mi hermano esas obras, de cómo cortar, de cómo mirar, de cómo trazar, de cómo medir. Eso es muy chévere para esta actividad. Entre lijas, pulidoras, mucho amor y disciplina, Don Guillermo puede tardar hasta un día en fabricar tres de estos músicos, mientras que toda la orquesta puede durar entre 15 a 20 días. Su título de maestro es lo que más le hincha el corazón, un sinónimo de esfuerzo y experiencia, pues la clave de estos resultados está también en su labor investigativa. Ser artista es, de pronto, tener la sensibilidad, tener ese aprecio por lo que se hace, valorar cada cosa, porque lo que digo, yo veo una cosa en el piso, para mí es plata, y para mí también es, ese tornillo lo tengo que colocar en tal parte, o esa tuerca tiene que ir en tal lado, entonces yo no puedo tampoco pasar por encima de lo que veo, porque yo me recreo, yo soy feliz en una chatarrería, yo soy feliz viendo cosas viejas, carros, antigüedades, porque eso es parte de mi vida. El compromiso de este artesano con el medio ambiente seguirá, y espera pronto abrir un restaurante ecológico que mantenga intacta su idea en cuanto a la temática de chatarra para el arte. Es momento de ir a una nueva pausa en Enlace 13, pero en minutos regresamos con más información. Videojuegos, música y mucha diversión hacen parte de la serie Friki Clan, presentada por el Canal 13, una producción sobre el mundo gamer. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Aquí continuamos en Enlace 13, el informativo que une nuestras regiones. Y es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones y las producciones del Canal 13. Lizardila nos cuenta cuáles son esas actividades que dejan huella. Hola Liz. Hola Abel, si usted quiere saber sobre la vida de los gamers o amantes de los videojuegos, no se puede perder la serie Friki Clan, una producción presentada por el Canal 13 que de una u otra manera nos muestra el mundo dentro y fuera de las pantallas. A Canal 13 llega Friki Clan, una comedia vanguardista que busca promover la amistad, la tolerancia y el respeto en el mundo gamer. Y esta es la oportunidad de demostrarle a los que te hundieron. Esta nueva serie nos transportará a vivir las aventuras de Charlie, Gio, Dani, Nico y Tefi, un grupo de gamers amateur quienes pertenecen al Clan Chigüiro y están en la búsqueda del triunfo en la Liga Esmeralda del torneo de videojuegos más importante de la galaxia. En la Gaming House tendrán que descubrir sus propias identidades, desarrollarán su fuerza interior y aprenderán a trabajar en equipo. ¿De verdad te vas a rendir, Rafa? Esta gran producción llega para entretenernos de lunes a viernes a las 9 de la noche con diversidad de talento joven. Chicos, no se pueden perder Friki Clan, por ahí voy a tener una participación super mega especial como caster, así que me cuentan cuando me vean por allá. Los espero para que no se pierdan esta gran serie. ¿Ganarán o no ganarán la Liga Esmeralda? Solo al final veremos si lo logran. Friki Clan, solo aquí en Canal 13. Y así termina esta emisión de Enlace 13, pero recuerde que usted puede ver todas las emisiones en nuestro canal de YouTube, Enlace 13, y también contarnos lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13. Quédese con nosotros y disfrute de las mejores producciones. Recuerde que puede también ver nuestra señal en vivo en la página web www.canal13.com.co. Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!